vamos va mirate no le estoy filmando a ella no no ella vamos le pego con la mano ahora con toda la mano abierta con la mano abierta con la mano así abierta como haces vos vamos le pego arriba la mano con toda la mano abierta mano abierta eso arriba no importa que salga mas o menos vamos ahí y le pego como hicimos la otra vez vamos arriba dale fíjate viste que hace el movimiento dale otra vez ay 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 ay